Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de historia, una línea del tiempo de la conquista y colonización de América. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a empezar. 1492, expulsión de los moros o árabes de Granada y la firma de las capitulaciones de Santa Fe, documento firmado entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. En ese mismo año, Cristóbal Colón emprende su primer viaje hacia el Nuevo Mundo, denominado más adelante América. 1494, segundo viaje de Cristóbal Colón, además del Tratado de Tordesillas firmado entre Portugal y España. 1498, tercer viaje de Cristóbal Colón. Para 1499, los Reyes Católicos rompen el monopolio firmado con Cristóbal Colón y ahora cualquier súbdito de la corona podría explorar las tierras descubiertas. 1502, cuarto viaje de Cristóbal Colón pasando por el Caribe y llegando a Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 1508, colonización de Puerto Rico. Para 1509, colonización de Jamaica. En 1511, se da la colonización de Cuba. Para 1513, Asco Núñez de Balboa descubre el Pacífico. Para 1517, Hernández de Córdoba explora la península de Yucatán, en territorio mexicano. Para 1519, Hernán Cortés emprende la conquista del Anahuac en contra del Imperio Azteca. Para 1531, Francisco Pizarro y Diego de Almagro conquistan el Imperio Inca, en territorio peruano. Para 1534, se da la creación del Virreinato de Nueva España. Para 1540, Pedro de Valdivia emprende la conquista de Chile. Para 1542, se da la promulgación de las Leyes Nuevas, por iniciativa del Fray Bartolomé de las Casas. Para 1543, se funda el Virreinato del Perú. Y, a mediados del siglo XVI, la dominación española se extiende en todo el Nuevo Mundo. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.